Entonces, este es el momento que tanto se anunció, que se buscó precisamente, y que lo hagan en entera libertad. Es interesante también ver, y eso lo digo, porque así se revisa que hubo momentos de la municipalización en donde personas estuvieron en contra de la municipalización, y ahora uno los ve levantando manos. Hubo gente que nada hizo y nada participó. En mi conocimiento ni siquiera votaron la municipalización y ahora están levantando manos. Entonces, yo siempre he dicho que la ciudadanía es muy inteligente y se da cuenta de todo, sobre todo en lugares como San Felipe. No son tan grandes como Tijuana o Mexicali, pero tienen sus fundamentos y se conocen y saben quién hizo y no hizo. Entonces, van a tener esa libertad de tomar esas decisiones con el conocimiento precisamente de quienes han contribuido precisamente a esto que está sucediendo y que va a dar para más.